La próxima semana la gran mayoría de estudiantes iniciarán su año lectivo y sin embargo muchos de ellos empiezan a sentir desde ya esa angustia por separación de sus padres y también del entorno, especialmente los niños de preescolar y primer grado. ¿Cómo les puede ayudar a usted a comenzar el año lectivo sin esa ansiedad y con mucho optimismo? Bueno, hoy la psicóloga Tatiana Carrillo le dará algunas recomendaciones. Buenos días, Tatiana, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente. Es un tema que yo creo que muchos de los que estamos en la casa, que pasamos ya por eso, recordamos, justo lo hacían mis compañeros, en algún momento algún compañero o uno mismo, ¿verdad? Cuando ya le tocaba empezar las clases, esa tensión que se genera. ¿Por qué ocurre esto, Tatiana? Yo creo que es un aspecto que dejamos como en un segundo plano, Tais, porque nos enfocamos mucho en la emoción de la entrada, nos enfocamos muchísimo en ir a comprar los útiles, en preparar los cuadernos, en comprar los uniformes. Y se nos olvida que hay un aspectos, y se nos olvida que hay un aspecto que tenemos que trabajar y es el prepararnos también emocionalmente. Viene a ser una primera separación en un espacio de tiempo un poco más largo, con personas que van a ser desconocidas, en entornos desconocidos, en donde además los niños van a estar de pronto en contacto con otros niños, ¿verdad? Y entonces, en este sentido, son muchas variables, son muchos cambios, aspectos nuevos, y entre más pequeños están, pues más difícil puede ser, ¿verdad?, esta secuencia de cambios que deben ir haciendo los niños, y que de pronto, ¿verdad?, como decía ahorita, es la primera separación que van a hacer, como la más importante que van a hacer. Entonces, sí es normal y es esperable que tengan esta combinación de sentimientos, porque eventualmente están muy contentos, porque quieren estrenar el uniforme, quieren llevar su merienda, quieren llevar sus cosas, quieren jugar con los niños, y es como esa ambivalencia de que ya cuando llegan y ya se ven que, bueno, yo voy a empezar esta etapa, pero mi mamá no se va a quedar, mi papá tampoco se va a quedar, ¿verdad?, me van a dejar aquí solo. Entonces, ya es en ese punto en donde podemos empezar a ver los primeros signos, ¿verdad? Sentir angustia y sentir ansiedad es lo mismo, Tatiana, se lo pregunto porque justamente estamos hablando de la angustia, pero no sé si el tema de sentirse ansiosos tiene una relación, es lo mismo. No, no es lo mismo, porque la angustia es una reacción que tenemos nosotros a un evento nuevo, la angustia podríamos pensarla, Tatiana, como algo más físico, más corpóreo, lo pongo como ejemplo, es como esa sensación de cuando yo estoy enfrentando una situación, algo que es nuevo, que me surge como una amenaza y que de pronto decimos, ay, siento un hueco en el estómago, siento como las mariposas en el estómago, ¿verdad? La angustia es una emoción que tiene una función muy importante en las personas, ¿por qué? Porque es una función que precisamente entra en acción cuando nosotros nos estamos enfrentando a un evento, a una circunstancia que puede convertirse en una amenaza. Entonces, todo el cuerpo entra en una función de alerta, ¿para qué? Para que yo pueda responder de la mejor manera y pueda responder rápido y ponerme en salvaguarda de esa amenaza. Entonces, la ansiedad es diferente en el sentido de que la ansiedad puede acompañarse de pensamientos anticipatorios. Entonces, ¿cómo es esto? El pensamiento anticipatorio es, ¿y si no vienen por mí? ¿Y si me pasa algo? Y en los papás el pensamiento sería, ¿y si lloran mucho y no lo atienden? ¿Y si lo golpean? ¿Y si se caen? ¿Y si no se dan cuenta de que se salió del grupo? Entonces, la ansiedad tiene que ver con procesos más a nivel de pensamiento, ideas anticipatorias. Y la angustia puede ser más bien una reacción más corpórea, ¿verdad? Y de pronto, también es importante hacer el señalamiento de que la angustia puede ser más pasajera. La ansiedad es una sensación que puede durar más tiempo y que a la larga, si no la trabajamos, ¿verdad? Y si no la tratamos bien, se nos puede llegar a convertir en un trastorno. Ok. Ansiedad más de pensamiento va relacionada más con lo que nosotros estamos pensando en ese momento y la angustia es más corporal. Exacto. El huequito en el estómago, que me sudan las manos, todo esto. Exacto. Ok. Y es más pasajera la angustia. Sí, porque cuando pasa el evento, ya a mí, yo vuelvo a mi estado normal, ¿verdad? Entonces, de pronto en un examen o algo que me toma a mí de sorpresa, yo llego y siento ese sobresalto, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Algo está pasando, ¿verdad? Yo siento el sobresalto, pero después de que este evento pasa, listo, yo llegué y lo cerré. El anciano, vamos a quedar pegados en el pensamiento. Ok. Ya sabemos que entonces, en el momento que ya pasa, quiere decir, puede ser que el niño lo experimente más de una vez en la semana, en la primera semana, por ejemplo, la siguiente que ya empiezan la mayoría de clases, puede ser que lo sienta el lunes, el martes, por ahí el miércoles, se lo vaya quitando, o de repente ya el día siguiente no lo va a sentir más. Eso es interesante, porque hay niños que no lloran el primer día, ¿verdad? Entonces, de pronto los papás se quedan como con esa sensación de, ay, yo soy la que siento, yo soy la que siento que voy a llorar o que me cuesta ese desapego el primer día y el niño llegó y dijo, ay, bueno, chao. El segundo, el tercer día puede ya empezar a aparecer esa angustia o esa ansiedad, ¿verdad? Por tener que separarme, ¿verdad? O inclusive hay niños que, por ejemplo, no lloran el primer día, lloran el tercer, el cuarto, el quinto día, vuelven otra vez a bajar, ya se empiezan a quedar tranquilos, pero entonces viene un fin de semana y en el fin de semana ya dejamos la rutina de estar en la escuela, en el preescolar, y entonces lo que nos va a suceder es que el lunes cuando volvemos a llegar a la escuela, otra vez volvemos a empezar con la crisis. Lo que va a pasar es que paulatinamente van a ir bajando estos sentimientos y estas reacciones, ¿verdad? Eso es lo que nosotros esperamos y lo que quisiéramos pues hoy dar a partir de recomendaciones, ayudarles a los papás y ayudarles a los niños a poder sobrellevar mejor esta etapa. Nacho, hay una pantalla con estos signos de angustia por separación que queremos que ustedes vean ahí, ya va a aparecer, y también que usted sepa más o menos cómo dirigirse a su hijo o a su hija. Llora desde el primer día, bien decía Tatiana que no siempre sucede así, ¿verdad? Puede ser que llore después, se niega a despedirse, ahí vemos una fotografía que ejemplifica muy bien, ¿verdad? Me agarro a mi mamá o a mi papá y aquí nadie me lleva. Llora una semana o unos días antes, es decir, ya para este tiempo muchos de los niños deben estar en este proceso. Sí, precisamente, ¿verdad? Es importante saber que no todos los niños van a reaccionar igual, hay algunos que reaccionan en el momento, que desde el primer día pueden empezar a llorar y les cuesta hacer esta separación, y hay otros que conforme van pasando los días, entonces empiezan a sentir ese malestar o esa sensación de ansiedad o de inseguridad, de que no me quiero quedar, y también hay como una cierta ambivalencia, por un lado, de pronto en la casa nos dicen, sí, sí quiero ir, estoy muy contenta, pero ya cuando llegan al preescolar y mamá se tiene que ir, es donde puede empezar a aparecer todos estos signos que estábamos hablando. Ahora es terrible para uno como papá, yo no lo he experimentado hasta la fecha con mi hijo en ningún momento, pero debe ser muy duro dejar al niño y estar pensando, ¿será que se calmó? ¿será que ya está tranquilo? ¿será que la profesora sabe cómo manejarlo porque tal vez no lo conoce? Entonces ahí viene el tema de la angustia de padres, que también hay una pantalla justamente, ¿por qué y cuál es la causa de la angustia de los padres en este momento, verdad? ¿Por qué? Sí, porque es que los papás también nos estamos separando, verdad, y entre más pequeños nos puede ser más difícil, porque entonces resulta que quizás yo no lo había escolarizado todavía y por primera vez lo estoy dejando, y ojalá en circunstancias en donde se ha asumido el cuido de los niños, verdad, por parte de alguna de las figuras parentales, entonces esta primera separación, si yo pensemos en un caso, por ejemplo, de un pequeñito de dos, tres años que entran a un maternal, y entonces durante esos dos, tres años el niño siempre estuvo bajo el cuido de los abuelitos, de los papás, verdad, entonces en ese momento cuando yo estoy delegándole el cuido, imagínate lo que es darle lo más preciado que tenemos, ese tesoro que tenemos, dárselo a una persona que apenas si la vi una vez en una reunión, verdad, que no sé si va a saber, por ejemplo, leer el llanto, verdad, porque no sé, bueno, me imagino que a vos te pasa, que vos llegas y sabes leer el llanto de tus hijos, verdad. Claro, sé identificar cuando es de dolor. Exacto, verdad, y uno está así, o inclusive le identifica la carita y vos decís, tiene fiebre, se siente mal, algo tiene, verdad, entonces tenemos eso, eso es parte del vínculo, verdad, que nosotros hemos desarrollado con nuestros hijos en esos primeros años de vida, entonces imagínate lo que es, por ejemplo, llegar y pensar en que una persona ajena, que no sabe leer esos signos, no los pueda leer a tiempo, verdad, entonces esto a los papás también nos puede significar ansiedad, en algunos casos angustia, verdad, por el tema del cuidado de nuestros hijos, es normal y yo siento que es importante también pensar que nosotros como papás podemos, mamás, podemos sentirnos así y que está bien y fíjate que yo creo que una de las cosas más buenas, más bonitas, que le podemos dar a nuestros hijos es esta sensación, sí, mi amor, yo entiendo, entiendo lo que estás sintiendo, a mí también a veces me cuesta separarme de vos, pero igual mamá tiene que ir a trabajar y verá que cuando mamá va a trabajar, vos te quedas con la abuelita o te quedas con la persona que te cuida y después mamá viene, bueno, esto va a ser igual, vamos a hacer exactamente lo mismo, lo vas a poder manejar, verdad, entonces yo creo que en ese sentido, los papás podemos comprender que estamos en esa etapa también nosotros. Ahora, suena muy sencillo, verdad, decirle y pareciera como que van a entender, sí, ya vas a volver y todo va a estar bien, pero no es así de fácil, verdad, incluso cuando ya son un poquito más grandes ellos refutan, no, no me quiero quedar, cómo podemos ayudarle, no sé si esta técnica he escuchado y he visto, muchos papás que mejor, bueno, ya, aquí está, chao, me voy, llore y se va, no sé si esto de dejar al niño con esa indiferencia, tal vez puede generarle una reacción a futuro que sea peor. Creo que la despedida debe ser rápida, pero afectiva, verdad, yo no lo dejo ni enojada, ni distante, no me voy a despedir porque es que si no se pone a llorar, no, tiene que ser una despedida rápida y tiene que ser también una despedida afectiva, en el sentido de que, de que yo llego, lo abrazo, le doy un beso, le digo, mi amor, este, vengo más tarde por vos. A veces cuando son muy pequeñitos no manejan la noción de tiempo, entonces en ese caso la recomendación podría ser decirle, bueno, te vengo a buscar antes de que almorcemos, entonces ya el niño en ese punto yo le estoy enseñando y le estoy dando una idea de a qué hora va a venir, vengo y vamos y almorzamos juntos y me cuentas cómo te fue. No es recomendable tampoco hacer separaciones muy largas o eso de que a veces sucede que voy y vengo, voy y vengo, entonces veo que está llorando y me devolví, entonces la maestra está en ese punto tratando de contener al niño y de acompañarlo y de decirle, la reacción de papá o mamá fue una reacción de angustia, de separación, entonces llegó y se devolvió y cuando se devuelve, entonces el niño otra vez vuelve a entrar en un espacio de crisis. Tampoco sería conveniente pensar en que vamos a dejarlo llorar dos, tres, cuatro horas, entonces si tenemos situaciones en las cuales el llanto es constante y yo veo que además no cesa, yo podría bien bien pensar en que vayamos alargando la jornada de forma paulatina, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que hoy te vas a quedar hasta las nueve de la mañana, mañana lo vamos a hacer mejor y te vas a quedar hasta las nueve y treinta y vamos aumentando de forma paulatina la jornada hasta que logre quedarse una jornada completa, entonces esto le va a ayudar al niño a no sentir esos espacios tan largos, porque para ellos pueden ser espacios muy largos. Claro, esta consulta que hace Silvia Araya, yo sé que muchos de los papás están con exactamente la misma situación, ¿cómo realizar la separación de los niños que nacieron durante la pandemia? Ellos tienen un apego mucho mayor a los padres, tienen toda la razón, nunca han salido a ningún otro lado. Bueno, y es que imagínate también que fueron niños que nacieron en pandemia y que también crecieron en la casa solo con mamá y papá. Correcto. Niños que por ejemplo los abuelitos, los tíos no pudieron alzarlos, no tuvieron ese contacto, la parte del desarrollo social se pudo haber cortado en ese sentido, entonces yo creo que precisamente con esta generación de niños que nacieron entre 2020 y 2021, tenemos que todavía ser más sensibles y tenemos que entender que estos niños van a necesitar un poquito más de ayuda y que van a necesitar que tanto la escuela como la familia, de forma conjunta, hagan un plan para que puedan ellos integrarse bien. Si yo por ejemplo sé que mi hija tiene, no sé, una dificultad para separarse, que le ha costado desarrollar esta parte social, entonces yo lo que podría pensar es en establecer una reunión primero con los docentes y contarles, bueno, cómo ha sido el desarrollo, cómo reacciona ella a los cambios, cómo reacciona a las personas que son nuevas, con las que usualmente no tienen ningún tipo de relación, y entonces a partir de esa información que le podemos dar a los docentes, los docentes podrían establecer también algunas estrategias para poder sostener a los niños en estas situaciones. Otra cosa que también podría ser importante es que tomemos tiempo para llevarles al centro educativo, que no sea el primer día de golpe, ¿verdad? Porque son demasiadas cosas nuevas y entre más pequeños más difícil, ¿verdad? Entonces, tomémonos el tiempo, por ejemplo, para poder llevarlos al preescolar, que vean su clase, ojalá si tenemos la oportunidad de que conozca a las docentes, porque ya no estaríamos entregándolo o entregándola con una persona completamente desconocida, sino que tenemos la ventaja de que ya este niño hizo ese primer contacto y ese primer acercamiento. Creo que la ciencia está en ir haciendo acercamientos paulatinos y en ir reconociendo las señales que nos van dando, ¿verdad? Sí, toda la razón. Esta consulta de Verónica Araya, si quisiera que le prestemos atención, dice que el hijo de ella ingresa lunes, tiene un atraso de lenguaje y le preocupa mucho porque no sabe realmente cómo vaya a reaccionar. En este caso no nos dice la edad, pero pregunta sobre la recomendación. Sí, es importante, ¿verdad? En este caso, ojalá de verdad que esa mamá pudiera hacer el contacto con el preescolar y pudiera hablar con la docente y contarle y ojalá también llevara al niño para que tenga ese primer acercamiento con su docente también. ¿Por qué? Porque para los niños también puede ser muy frustrante el hecho de que no me entiendan. A veces hay niños que reaccionan con frustración, hay niños que pueden abandonar la comunicación o inclusive hay algunos niños que se enojan porque están insistiendo en algo y no logran, ¿verdad? Entonces, creo que va a ser importante el hecho de que haga, vaya, haga este primer acercamiento, llévelo, explíquele a la docente y busquemos tal vez algunas formas, algunos apoyos también visuales que pudieran ayudarle a comprender cuando el niño quiere tratar de comunicar algo, ¿verdad? Yo creo que esta parte también puede ser importante. Ok. He anotado esta, buscar al docente o a los docentes antes en casos como los de Doña Verónica que nos puso sobre su hijo que tiene un atraso en el lenguaje. Ir al centro educativo también para que no sea de golpe en el caso del niño que va a entrar por primera vez o incluso quien hace un cambio también porque eso genera mucha angustia en los niños. Estaban uno, ya sabía cómo era, ahora voy para otro, entonces quiero saber cómo es. Pero dirá que también pienso en otra población que ya son un poquito más grandes, los que ya son de colegio, sexto, quinto grado, que también enfrentan esta angustia. Tenemos una pantalla justamente que relata bien las causas de cada uno de los niños que ya están un poquito más grandes. Entre ellas están las inseguridades, bueno, ahí están. Es la pantalla sobre las señales de angustia en niños grandes. Inseguridades, sobreprotección, experiencias negativas con los docentes, eso también es importante, ahí están. Timidez, cambios de escuela, ya lo veníamos mencionando, o situaciones familiares. Eso también me parece que es triste a veces porque los papás dan ya por sentado que el niño tiene que acostumbrarse a y debe ir así como se siente. Sí, y es triste, Thais, porque la ansiedad o la angustia no es exclusiva de una etapa o de un rango de edad, ¿verdad? Son emociones que nosotros podemos vivir en cualquier momento. Cuando los niños han experimentado, los adolescentes han experimentado una situación de bullying, por ejemplo, es una situación que marca emocionalmente y de pronto viene la expectativa de que vamos a hacer un cambio de escuela. Qué bueno, qué dicha. Pero tenemos también que entender que esto puede significar, a propósito de lo que hablábamos de la ansiedad, una idea anticipatoria de y si me vuelven a hacer lo mismo, y si me vuelve a pasar lo mismo. Y más si estamos hablando de adolescentes que tal vez no tienen muy buenas habilidades sociales, ¿verdad? Entonces, si es un chico que es muy tímido o que por el contrario puede ser muy impulsivo, ¿verdad? Entonces, existe esa idea anticipatoria de que me va a pasar lo mismo, voy a volver a pasar por esto. Y no siempre la ansiedad es visible. A veces la ansiedad puede dar, por ejemplo, porque comen más. Podríamos ver que, por ejemplo, también, no sé, tengan dificultades para dormir, tengan cambios en los estados de ánimo, o estén muy pegados en una idea, hablan mucho y mucho sobre una misma idea, sobre esto y qué va a pasar y qué vamos a hacer y cómo. Y entonces a veces los papás también se abruman, ¿verdad?, por esta situación. Y yo creo que es importante tratar de identificar entonces en esas circunstancias qué es lo que está pasando, qué es lo que me está queriendo decir mi hijo, mi hija, este adolescente con estas conductas que está teniendo. Y en el caso, por ejemplo, también de niños de primer grado, que, por ejemplo, hubieran coaccionado un poco la parte también del preescolar por el tema pandemia o porque hicieron cambios, también hay que tener en cuenta que están haciendo un cambio de ciclo. Están pasando del preescolar a primer grado. Entonces, es normal que en esta etapa también presenten signos de ansiedad o signos de angustia. Y los que van para secundaria, venían de la escuela, están haciendo todas las transiciones. Las transiciones pueden generar angustia, pueden generar ansiedad. Y a veces perdemos la noción, ¿verdad?, de que el hecho de que ya esté un adolescente y que para algunas cosas se muestre muy independiente, no significa que no se sienta ansioso por este cambio que va a ser. ¿Y cómo lo abordamos? Porque ya, por ejemplo, lo que dice Iliana Obiedo, siento angustia. Mi hija acaba de entrar al colegio en séptimo y llega a la casa muy deprimida porque no conoce a nadie. Todo su grupo es nuevo y no se siente a gusto. Y esto me da susto que le afecte en la parte académica. Bueno, yo quiero felicitar a esta mamá porque está entrando y ya se dio cuenta y ya lo vio. Es muy doloroso y me ha pasado en ocasiones en la consulta cuando a veces los papás se dan cuenta de estas situaciones en octubre y ya en octubre el niño, el chico, el adolescente explotó, de pronto entró en una crisis depresiva y no nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque de pronto son muy introvertidos. Entonces costó ver estas señales. Entonces yo quiero felicitar a esta mamá porque quiere decir que está muy atenta a estas señales porque le está poniendo atención desde ya y creo que sí es importante, mamá, que usted pueda comunicarse desde ya con el centro educativo. El centro educativo tiene que ser su aliado. En el colegio tienen que haber personas que estén disponibles para poder atender estas situaciones. Y si vemos que los síntomas se van aumentando, entonces no nos esperamos. Buscamos ayuda de un profesional que pueda acompañarnos y que pueda guiarnos en este proceso. A veces los papás tienen muchísimo miedo. ¿Por qué? Porque de pronto dicen, ¡ay, otra vez un cambio! Es que hacemos los cambios necesarios que necesitemos hasta asegurarnos que nuestros hijos estén bien. Y a partir de los cambios aprendemos, ¿verdad? Entonces yo creo que es peor que por esos miedos y por esas ansiedades nos quedemos pegados sin actuar teniendo la alternativa de poder ejecutar cambios también nosotros. Vaya al colegio, hable, esté pendiente del estado emocional de ella. Pida que, por ejemplo, en el colegio, si buscamos a alguien que nos diga, bueno, como qué tipo, y ojalá si conocen a las compañeras, si conocen el grupo, con qué tipo de estudiantes, de acuerdo al perfil de su hija, con qué tipo de estudiantes podría establecer un vínculo como para ayudarle un poco a hacer ese arranque para que pueda establecer un grupo social. También hay que tomar en cuenta que esta es una etapa en donde la pertenencia al grupo social es muy importante. Entonces ella lo debe estar pasando muy mal porque no tiene grupo social. ¿Y cómo le acompaño yo? Por ejemplo, yo sé que tengo que ir a hablar con el docente, ya le expliqué. Ahora, ¿qué hago yo desde la casa con mi hijo cada vez que llega? Y llega así, como dice doña Eliana, deprimida, no quiere, ¿verdad? Tal vez probablemente comer o salir. ¿Qué le digo yo como papá o como mamá a una hija para incentivar que sea una persona segura y no sobreprotegerla tampoco? Sí, es muy importante. Hay una técnica que a veces trabajamos los psicólogos, ¿verdad? Que es como el role play, ¿verdad? Entonces me pongo en el lugar, contame qué fue lo que pasó, qué fue lo que vos dijiste, qué te dijo esta persona. Bueno, ¿qué te parece si en una situación así podrías contestar tal y tal cosa? Juguemos de que yo soy, de que yo soy Tai y Tai es Tatiana. Entonces, yo voy a hacer lo que esta compañera hizo y vamos a hacer este juego en donde vamos a darle a nivel de estrategia y en un juego algunas habilidades, ¿para qué? Para que sepa cómo responder. A veces le decimos a los hijos, ¿verdad? Este, no le haga caso o ignórelo o este, no, no, pero usted, usted, hágase como que no es con usted y no, esto no les ayuda a ellos, ¿por qué? Porque les está molestando, sino les está diciendo porque le está molestando. Entonces, en este tipo de actividades usted puede hacer, cambiando de roles, una aproximación para darle un poco más de habilidades y de estrategias de cómo reaccionar en X o en Y circunstancia, ¿verdad? La escucha es muy importante, el fortalecer su autoestima, el decirle, bueno, que mañana es otro nuevo día, que lo vamos a intentar, pero sobre todo, lo más importante es que si yo veo que pasan las semanas y esto no está bajando y su estado emocional, más bien, va comprometiéndose más, es importante que busquemos ayuda. Muchas gracias a todos los que están haciendo sus consultas a través de nuestro Facebook. Vea, por ejemplo, lo que dice Gabriela Gómez. Tengo un niño de seis años con el trastorno del espectro autista y al principio estaba muy emocionado porque va para primero. Conforme faltan los días o menos días para que entre a clases, se ha puesto más nervioso. Me dice que quiere ir al kinder de nuevo, o sea, quiere retroceder. Al escucharlo yo me pongo también nerviosa, yo trato de calmarlo y decirle que todo va a estar bien, pero al rato me vuelve a decir lo mismo y no sé cómo manejar esta situación. Me asusta que llegue el momento en que se tenga que quedar en la escuela. Nos pasa a veces con niños, niñas que están dentro del espectro, que puede ser que se queden pegados o que tengan ciertas fijaciones, que les cueste hacer como este paso a cambios también. Creo que es esperable que lo haga. Vamos a ir reforzando la conducta positivamente en función de que cada día que él vaya lo va a hacer. Anticipemos, anticipemos, trabajemos mucho la anticipación para las mamás y los papás que tienen niños que están dentro del espectro autista. Es muy importante que trabajen el tema de la anticipación. ¿Qué es la anticipación? Es todos los elementos que yo le puedo dar a los niños y a las niñas que digan qué va a pasar durante su jornada. Eso va a hacer que baje el nivel de ansiedad. También hay que trabajar con ellos en función de realidad. Los niños, a cierta edad, todos los niños de 7 años van a primer grado. A veces los niños de primer grado se sienten preocupados o se sienten ansiosos. Y también, algo que es muy importante es decirle que esto que está sintiendo se llama ansiedad y que a veces nos podemos sentir así ante cambios. Importante, yo reitero, trabajemos mucho con el centro educativo. Maestra, me está pasando esto, me está diciendo esto. ¿Usted me podría ayudar? ¿Usted me podría dar alguna recomendación? ¿O usted podría ayudarle que cuando él va para la escuela, que cuando él está llegando a la clase que usted lo reciba, que se quede con él, porque le está costando un poco hacer ese cambio? Tienden a tener un poco de patrones más restrictivos a nivel de intereses y de rutinas. Entonces, lo que van a hacer algunos cambios, hay niños que pueden ser un poco más inflexibles. Entonces, les cuesta hacer. Si ya yo estaba muy bien aquí, ¿para qué me están cambiando? Entonces, es importante en ese sentido ir trabajando a nivel cognitivo y le dando todas las herramientas necesarias para que él pueda ir comprendiendo que esto es lo que corresponde de acuerdo a su etapa. Hagámosles, por ejemplo, en cuanto a la anticipación, una rutina. Las rutinas ayudan muchísimo en este punto. Si yo, por ejemplo, todos los días en la mañana establezco la misma rutina, ¿qué pasa con esta rutina? Bueno, nos levantamos y ojalá levantémonos temprano estos días, ¿verdad? No nos levantamos en carrera y con enojos y que corra y que yo voy para el trabajo y que a mí me va a agarrar tarde, porque esto lo que va a hacer es que ya esta disposición va a ir un poco comprometida con respecto, ¿verdad?, al ajuste que tienen que hacer después. Entonces, levantarnos siempre a la misma hora. Primero nos bañamos, desayunamos bien. En ese momento no es conveniente ni encender el tele, tampoco permitirles que se pongan a jugar, porque si se emocionan mucho durante el juego no van a querer soltar el juego. Salimos siempre a la misma hora, llegamos, busquemos. Cuando tenemos niños que tienen alguna dificultad, ¿verdad?, que les está costando manejar esta ansiedad, ¿verdad?, esta angustia, entonces lo que hacemos es que llegamos con el tiempo justo para que puedan entrar a la clase, pero no en un momento en donde hay mucha gente corriendo, ¿verdad?, y hay mucho estrés, porque esto lo que va a hacer es que va a detonar más la situación. Y otra cosa que también puede ayudarles muchísimo, papás, mamás, nosotros los psicólogos les decimos objetos transicionales. Los objetos transicionales son aquellas, pueden ser el osito, la cobija, puede ser un juguetito especial que tiene una carga afectiva importante, ¿verdad? Ese objeto transicional se termina convirtiendo también de alguna manera en el depositario de la ansiedad, de la frustración que pueden estar experimentando nuestros niños. Si esto les hace sentir bien, pues entonces podemos permitir que lo lleven. Y aquí el punto sería también que en el colegio, a veces a mí me llama la atención, ¿verdad?, cuando en el colegio cierran esta posibilidad y sobre todo cuando son muy pequeños. No, los niños necesitan llevar algo que cuando se sienten están solitos y que cuando necesitan evocar seguridad se van a ir a la cobijita o al muñequito. No vamos a llevar un juguete que sea ni riesgoso ni que sea muy caro y caro en el sentido no solamente económico, sino afectivo, porque si mi hijo tiene una cobijita muy especial y sin esa cobijita no sale, no duerme, tiene una necesidad, ¿verdad?, un apego muy grande a la cobija, y la cobija se pierde, ¿qué hacemos? ¿Verdad? No podemos hacer tampoco este tipo de lecciones a la hora de enviar algo al preescolar. Y si estamos hablando de chicos que sean un poco más grandes, que no van a poder llevarse el muñequito ni la cobijita, ¿verdad?, yo podría meter ahí en algún rinconcito secreto una foto de la familia, le puedo meter un pensamiento, ahí un post-it que diga todo va a estar bien, estoy muy orgullosa de vos. Una pulsera, vos sabés. Una pulsera, claro. Le podemos dar inclusive en un caso, me acuerdo, que trabajamos el tema del olfato, entonces llevaba un pañuelo y el papá le había puesto perfume, entonces el chico se iba a escondidos, ver al bulto y sacaba el pañuelo y olía el pañuelo y dice, ay, es que esto me acuerda a mi papá, ¿verdad? Entonces, estas son como estrategias que nos pueden ayudar a nosotros a que puedan ir elaborando esa angustia o esa ansiedad. Excelente, nos parece fenomenal esto que nos estás diciendo. Vea este caso, que es completamente lo contrario. Dice que, vamos a ver, mi nieta acaba de entrar al kinder y entonces enfrentamos todo lo contrario. Ella llora y grita cuando llego a recogerla porque no se quiere ir para la casa, quiere seguir en el kinder y ya no saben qué hacer. Es lo contrario, seguro la pasa muy bien. No nos dice la edad, qué lástima. Pero yo me imagino que debe ser pequeñita. Debe ser preescolar. Yo trabajaría la anticipación. En la escuela se puede hacer, por ejemplo, una agenda. Los preescolares trabajan mucho con agendas, ¿verdad? Entonces ellos lo manejan con dibujitos, ¿verdad? Entonces está primero el ratito de juego, después meriendan, después vamos a la clase de física, vamos al recreo. Entonces, si podemos trabajar con ella, el ir repasando más y de forma también individual porque a veces las agendas se ven en el preescolar de forma grupal y no nos podemos asegurar que todos estén prestandole atención, ¿verdad? Entonces quizás con ella lo que podríamos hacer es asegurarnos de que la maestra tome unos minutitos para que vayamos repasando la agenda una por una y que también le vayamos anticipando. Dentro de 15 minutos viene mamá, dentro de 10 minutos ya viene y todos nos vamos y nos vamos ahí. Hoy te vas a ir tranquila. Siempre aquí es muy importante que el adulto tenga claro que quien está en control de la situación es el adulto, no son los niños. Los niños en este proceso están en un proceso de maduración y de adquisición de habilidades para poder desarrollar a la larga la confianza y la seguridad, pero en este momento ellos son los que necesitan este apoyo. Enojarnos, regañarlos, amenazarlos, mentirles, decirles, ay, yo me voy a quedar ahí afuera o yo no me voy a ir, eso no es cierto. ¿Qué va a suceder? Cuando el niño se asome, cuando se dé cuenta que mamá no está, mañana va a llorar más porque sabe que mamá me va a decir que se va a quedar y no se quedó. ¿Y sabe qué pienso? Que a veces los papás no lo hacen con ninguna mala intención. La verdad es que creo que muchos de ellos, incluso también nuestros padres, nuestros abuelos, no tienen las herramientas que ahora existen, gracias a Dios, para poder dar un abordaje distinto y un poquito más sabio, ¿verdad? Porque sí, le decían a uno, yo ya, yo voy a estar aquí, yo voy a estar aquí, de repente uno pensaba que sí era cierto. Pero bueno, le agradecemos muchísimo a Tatiana Carrillo sus recomendaciones. Yo quisiera que si ustedes quisieran con alguna, quedaron con alguna duda, contacten a Tatiana Carrillo. Ella está en el WhatsApp 8823 5474, también pueden ingresar a las redes sociales con el usuario Tati Carrillo Psicoayuda, ¿cierto? Ajá. Tati Carrillo Psicoayuda, ahí con muchísimo gusto ella les va a atender. Muchas gracias. Con mucho gusto. Que tengan un bonito inicio de clases. Así es, gracias. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.